Esos 40 minutos para darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores Y los que nos ven y nos escuchan a través de Estéreo Favorita Si tú dices que tú alabas al Señor Es este nombre, es este nombre Si tú dices que tú alabas al Señor Es este nombre, es este nombre Alaba al Señor, dale mi corazón Es este nombre, si alabas al Señor Alaba al Señor, dale mi corazón Es este nombre, si alabas al Señor Si tú dices que tú alabas al Señor Es este nombre, es este nombre Si tú dices que tú alabas al Señor Es este nombre, es este nombre Alaba al Señor, dale mi corazón Es este nombre, si alabas al Señor Alaba al Señor, dale mi corazón Es este nombre, si alabas al Señor Dicen gloria a Dios ¿Cuántos le dan la gloria en esta noche al rey de reyes? A ver si levantamos las manos, las manos arriba A ver, a ver a los que de este lado, ¿cuántos quieren alzar? Los de este lado, ¿cuántos quieren alzar? A ver en esta noche, los que pueden saltar a la gloria del Señor Ven, ven, ven Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de que existing Apodérate, apodérate, apodérate de tu misión Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Dice la palabra del Señor hermanos Que los que confían en el Señor son como las águilas, amén Y esta familia hoy en esta noche le está dando la gloria La honra al Rey de Reyes, dice que lo que señores Aleluya, glorifique al Señor en esta noche con todo su corazón Los que esperan, los que esperan en el Señor Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se partidharán Nueva fuerza se hará, los testigos de mis ojos Nueva fuerza se hará, Nueva fuerza se hará, los que esperan, los que esperan a Jesús Los que esperan, los que esperan a Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se partidharán Nueva fuerza se hará, Nueva fuerza se hará, Nueva fuerza se hará, los que esperan a Jesús Nueva fuerza se hará, Nueva fuerza se hará, Nueva fuerza se hará, los que esperan a Jesús Los que saltan, los que saltan en Jesús Como las águilas, sus alas Como las águilas, sus alas Los que saltan, los que saltan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán A ver los de este lado Los que saltan, los que saltan en Jesús Los que saltan, los que saltan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, dígalo Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Dice gloria a Dios Te damos la gloria que Él se lo merece Vaya de Dios que los ejércitos en esta noche A Él se merece la gloria A Él se merece la alabanza Bendito y alabado sea el nombre del Señor En su nombre, en su nombre, en su nombre Aleluya Gloria a Dios Dele fuerte los aplausos Dele fuerte los aplausos Haber levantado las manos Ya vieron que si se va el río Dándole gloria, dándole gloria en esta noche Amén Porque en esta noche El Espíritu Santo nos llena de su presencia Amén Dice este canto Tu iglesia Señor Como dice Tu iglesia Señor Necesita Tu iglesia Señor Tu iglesia Señor Necesita Tu grande poder Mi familia Señor Mi familia Señor Mi familia Señor Necesita Tu grande poder Mi familia Señor Mi familia Señor Necesita Necesita Tu grande poder Apláudele en esta noche Con todo su corazón Te damos gracias Bendito Rey Rey de Reyes Señor de señores A ti la gloria A ti la gloria A ti la gloria A ti la gloria De esta noche Cántalo con todo su corazón Tu iglesia Señor Tu iglesia Señor Necesita Tu grande poder Tu iglesia Señor Tu iglesia Señor Necesita Tu grande poder Mi familia Señor Mi familia Señor Mi familia Señor Necesita Tu grande poder Mi familia Señor Mi familia Señor Necesita Tu grande poder Tu iglesia Señor Tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder Alábelo en esa noche por todo tu corazón Dale la gloria, dale tu alabanza al Rey de Reyes Y alabamos, Señor, le damos gloria con todo nuestro corazón Quiero escucharlos en esa noche Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Mis hermanos, Señor, mis hermanos, Señor Necesita tu grande poder Mis hermanos, Señor, mis hermanos, Señor Necesita tu grande poder Una última vez Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Alábelo en esa noche con gozo y alegría Dele gloria Dele tu alabanza al Rey de Reyes Haz lo que debes hacer en esta noche Haz lo que debes hacer en esta noche Que tal si levanta tus manos en esta noche Levanta tus manos Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria Él está aquí en esta noche en espíritu y en verdad Tu iglesia, Señor, dígalo Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Pon tu mano derecha sobre tu corazón Dígale en esta noche, Señor Yo necesito tanto de tu presencia Señor, en esta noche Necesito tanto de tu poder Dios quiere llenar tu corazón en esta noche Dios quiere llenar, Dios quiere llenar Porque hoy vamos a levantar nuestras manos En su presencia Quiero levantar mis manos, Señor Quiero levantar mi voz Y darte la gloria en esta noche Adórale, adórale con todo tu corazón en esta noche Él está aquí, Él está aquí Usa tus palmas Sienta la gloria Y dale tu alabanza, Él Alabado sea tu nombre Alabado sea tu nombre Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Al usar mis ojos a los cielos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos, quiero... ¡Aleluya! 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 Hoy levantar mis manos, Señor Hoy levantamos, Señor, nuestras manos para darte gloria Hoy levantamos nuestras manos para adorarte con todo nuestro corazón Hoy mis hermanos que están en los Estados Unidos te agradecen ¡Aleluya! Even con tu corazón ¡Aleluya! ¡Una werdenَ Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Arriba las manos, alzaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los cielos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los cielos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los cielos, quiero levantar mi voz Hoy levantamos nuestras manos y le damos la gloria Hoy levantamos nuestras manos Levanta tus manos en esta noche A ver levanta tus manos, levanta tus manos Levanta tus manos en esta noche, denle gloria, denle gloria Quiero, díganlo Yo quiero Alzaré mis ojos Yo quiero Tu palabra me confío en ti Tu palabra es eterna En ella Una vez más, una vez más ¿Cuántos creen que en esta noche va a haber una palabra de bendición para su corazón? ¿Cuántos creen que en esta noche hay una palabra de restauración para tu corazón? ¿Cuántos creen que en esta noche hay una palabra de sanidad? Dele gloria, dele gloria y ¿dónde estás? Dele gloria, dele gloria, esperemos un poquitito Dele gloria, levanta tus manos No es casualidad que hayas venido en esta noche Los médicos han dado su diagnóstico Los médicos se han pronunciado Pero ya ve Dios de los ejércitos Tiene su clínica espiritual Le dio su colegro clínica espiritual A lo mejor ya fuiste en dos, tres clínicas Y te han dado el diagnóstico Que en Virchagua en esta noche La clínica espiritual de ya ve Dios de los ejércitos Para entrar en esa clínica Se entra con un corazón sincero Para entrar en esa clínica Se entra con un corazón dispuesto a adorar Más 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 Diga en esa noche Señor Yo creo en esa palabra Tu palabra Más 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 En ella Tres segundos más Dios en esta noche solo te pide tu corazón Dios en esta noche solo te pida Te pide que le ofrezcas tu corazón En sacrificio de alabanza Danos de beber en esta noche Danos de beber en esta noche La palabra tuya Vas a rapar a sanarlo Cuéntalo con todo su corazón en esta noche Porque él nos da vida Tu palabra me da vida Vamos Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dichoso que con vida indachable Que adiós la ley del Señor Dichoso que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Dichoso que con vida Me da vida Me da vida Confío en tu Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré ¡Aleluya! Créelo en esta noche Hay una palabra poderosa para ti Una palabra de restauración Una palabra de sanidad Bendito eres Bendito eres Bendito eres Bendito eres Bendito eres Tu palabra me da vida Confío en tu Señor Tu palabra es eterna Tu palabra es eterna En ella esperaré Yo sé Yo sé que con vida indachable Que adiós la ley del Señor Yo sé que con vida indachable Lo busca de todo corazón Lo busca de todo corazón Tu palabra es eterna Yo sé que con vida Confío en tu Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Vamos a adorarme por un momento Vamos a dejar de aplaudir Y vamos a levantar nuestras manos Que se que la cabe en esta noche Levanta tus manos Alaba Alaba en esta noche Señor queremos unirnos A la alabanza de los ángeles Señor queremos unirnos A la alabanza Señor de los santos Allá en el cielo Que se que la cabe en esta noche No importa el proceso Que estás pasando Hoy en esta noche Solo alaba Más Hoy el Señor me da Una palabra profética Hoy el Señor me dice Acá hay dos parejas Que no han podido tener hijos Verás Verás mi gloria Te dice Dios En esta noche Verás mi gloria Te dice Ya de Dios Solo levanta tus manos Levanta tus manos Solo alaba en esta noche Alaba en esta noche Aquellos hermanos Aquellas hermanas Que han venido con una enfermedad Que han venido con una enfermedad Señor danos una palabra de sanidad Para aquel que tanto lo necesita Más Más Abra tus labios Esta noche Dice el Espíritu Santo Quiero acariciar tu corazón ¿Quién es loco que es la buena y más? ¿Quién es loco que es la buena y más? Palaba Solo levanta tus manos Si no tienes palabras A veces se nos terminan las palabras Pero solo levanta tus manos Solo levanta tus manos Una palabra poderosa Hay una palabra de sanidad Una palabra de amor Una palabra de paz Una palabra de restauración Una palabra de sanidad Alaba Eso Allá atrás alábale Allá en medio alábale Aquí adelante alábale esta noche Eso es Eso es Eso es Eso es Más Más Este es el Señor Esta es la generación de los adoradores Queremos unirnos a la alabanza de los santos Más Glorifícale 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 Exáltale Eso es Más Glorifícale en esta noche Con poder y autoridad Con poder y autoridad Glorifícale 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 Esa palabra poderosa Esa palabra que te llena Esa palabra poderosa Más Reciba 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 Urra que me va a subir y anda a la basada Más Ahí está Te llena, te llena, te llena en esa noche Dígale te necesito Dios Dígale cuánto lo necesitas en esa noche Dígale cuánto lo necesitas Más te llena, te llena Te damos gracias por tu fidelidad Te damos gracias porque te mueves En lo sobrenatural Jamás creemos que creer y que te manifiestas Mamá Que se te relajaba en esta noche Y sella la gloria a Dios Sella la gloria al rey Sin ti, oh Dios Sin ti, oh Dios No sé qué hacer Yo sin ti, Padre A dónde, a dónde ir Te necesito a mí Te necesito a Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito a Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí, con mi Señor Señora, aquí está tu pueblo que te necesita Aquí está tu pueblo que necesita de tu presencia Y ni tú eres, y ni tú eres Haz lo que tienes que hacer Haz lo que tienes que hacer, Señor, en esta noche Solo diré, Señor, cuánto lo necesitas en esta noche Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Yo sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener Te necesito, adiós Te necesito junto a mí Sin ti, no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito de hoy Hoy en esta noche Hoy en esta noche, hoy en esta noche estamos reunidos para darle gloria A que gloria se merece Señor, en esta noche queremos pedirte por aquel hermano que viene enfermo Señor, queremos pedirte por aquella hermana que viene enfermo Tú eres, tú eres el médico por excelencia Tú eres el médico por excelencia No tengas miedo en esta noche No tengas miedo Yo te necesito, yo te necesito Esta noche, Jesús Si tú traes una enfermedad Que tal si tú eres el médico por excelencia Que tal si en esta noche Le puedas abrir tu corazón al Señor y le digas Señor, yo te necesito Yo sin ti no puedo hacer nada Tú sabes, Señor, mi proceso que estoy pasando Dígale Yo no sé si es un proceso de enfermedad Yo no sé si es un proceso económico Pero que mixta juega esta noche Él quiere llenar tu corazón Señor, queremos interceder Por aquel joven, por aquella señorita Que está pasando un proceso muy difícil en subir Y tú lo puedas levantar Es tiempo que te levanto Es tiempo que le adores ¿Qué tal si levantamos por unos segundos más nuestras manos? Que se que le acaben esta noche Si te sientes mejor a estar sentado No hay problema, quédate sentado Solo reciba la unción que Dios te da Te van a recibir Y tu compañerico y adiós para huir a que este mar Y yo te voy Tu migri Dios Yo no sé cuál es tu situación Que estás pasando Solo quiero decirte Que él si lo quiera hacer en esta noche lo va a hacer Reciba 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 Tú que estás en un vicio del alcoholismo Es tiempo que te levantes ¿Qué tal si bajamos un poquito la música Y el pueblo de Dios que levanta sus manos para adorar ¿Qué tal si bajamos un poquito la música Más 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 Solo levanta tus manos Yo sé que es estar en una enfermedad Porque yo lo he pasado Sé que a veces ya no tienes palabras A veces gritas, a veces lloras A veces te quedas callado Pero cuando Dios tiene compasión Puede levantarte si él así lo quiere Eso es Con los segundos más Con los segundos más Quiero decirte mi hermana solista Si todavía estás en esta noche acá Si todavía estás Y si no quiero darte una palabra que Dios me da en esta noche Con mi Dios Yahweh es un proceso Es un proceso Es un proceso que estás pasando Y este proceso va a ser para dar testimonio Bendito Bendito Alguien te toca en esta noche Alguien me toca Alguien está llena Alguien está llena Más Más Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito ¡A la vela de esa noche! ¡Uy, acá no la vas a trabajar, no la vas a trabajar! ¡Más! ¡Más! ¡Eso, eso, eso, eso es! ¡Alguien te toca, alguien te toca, alguien te toca! ¡Eso! ¡Déjate tocar, déjate acariciar por él en esa noche! ¡Te damos gracias, oh Dios, por tu presencia! ¡Te damos gracias, Padre! ¡Porque estás en este lugar! ¡Te damos la gloria porque estás tocando! ¡Aquel corazón lastimado! ¡Aquel corazón herido! ¡Aquel corazón angustiado! ¡Aquí duro! ¡Aquel corazón! De momento siento una mano sobre mi hombro Al tornar mi rostro hacia quien me toca Que miro y no veo a nadie Me pregunto quien será Cuando pienso que en mis oraciones ya tú lo oyes Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares De momento siento una mano sobre mi hombro Al tornar mi rostro hacia quien me toca Que miro y no veo a nadie Me pregunto quien será Dígale conmigo en esta noche Diosito que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Siento que son las manos del Señor 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 Siguenos tocando en esta noche Te damos gracias Te damos gracias Solo reciba la gloria de Dios en esta noche Se ha lavado tu nombre Alguien te toca, alguien te toca Yo siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Siento que son las manos del Señor Siento que son las manos del Señor Te damos gratitud en esta noche por lo que has hecho Alabamos tu nombre, mi Dios Porque tu nombre está sobre todo nombre Porque tu nombre está sobre todo nombre Porque tu nombre está sobre todo hombre Alábrele en esta noche Él está aquí Gracias te damos Gracias te damos Alabado seas por siempre Alabado Algo me toca Te damos la gloria bendito Dios Te damos gracias en esta noche Señor Alabado y glorificado es tu nombre Señor te damos gracias por la vida de nuestros hermanos que están en los Estados Unidos Por la vida Señor de la familia Chivalán Señor Ahí en los Estados Unidos Padre te damos gracias